que se va a tratar hoy este día fíjate que hoy este día vamos a hacer una rica y riziosa birria una birria que ya está lista mujer y que rápido se coció aquí lo río a la leña a la leña a las tortillas infla y tania ramona mi señora esposa buena para hacer comidita bien sabrosa la que era mujer ándale si quiero yo un taquito de birria carnita y su consomé aparte de bonitos tardiendo las mujeres que era era qué bonito y las infladitas mira mira cómo van a hinchar y por la leña y mi gente las infladitas no más chula ahí está vengase mi gente a probar las tortillas doña ramona que me de chula ya si dios quiere ya rapidito vamos a hacer ya las hornillas bien arregladito donde tú ya vas a tener tu cocina donde tú ya vas a a gusto a cocinar todas tus comidas todo lo que tú haces y luego uno voy a hacer un horno especial para para que hagas empanadas lo que es el pan y luego las pizzas bien arregladito si dios quiere y ahorita ya nos vamos a desocupar de los riegos ya ya vamos a tener más la manera vamos a tener más tiempo de preparar dónde va a tener tu hornillita todo bien arregladito y así para cuando venga gente a visitarnos ya va a tener amplio allí donde comer donde disfrutar un rato agradable con nosotros porque demasiada visita hemos tenido todos estos días y aún sin embargo ahorita vinieron la gente de tijuana allá están para el árbol que quisieron ir un ratito al árbol y que a lo mejor ojalá que vengan este ratito para que les toque un caldito de birria ahí están las infladitas aña ramona mi gente mire chulada y mucha experiencia mi mujer en lo que es lo que es la cocina claro de rancho está riendo muy bonito se calienta bien rápido aunque es la lo que es la el comar por lo que es la leña nunca es igual en la estufa porque allá de a una nomás y aquí de a dos giras mira mi gente bien infladita mire chulada estoy haciendo chiquita porque las voy a hacer taquitos para taquitos así muy bien ahí están las tortillas mi gente pues ahorita doña ramona allá adentro nos va a preparar unos taquitos ahorita nos vemos para allá para adentro la cocina porque porque aquí está aquí está muy fuerte el sol ahorita ahorita que avance tantito las tortillas allá nos vemos adentro muy bien ah y tenemos ya es todo lo que es la birria mujer cosa porque se te van y los clientes no te voy a hacer los taquitos mira hice las tortillas calientitas recién hechas citas cuánto va a querer quiero dos para empezar dos para empezar a muy bien me parece muy bien como si estuviera en un restaurante pues es que bueno pues no necesitas ir allá y pues ya están lo que es la cebollita morada cebollita blanca cilantro y repollito bien picadito con sus limoncitos y la verdura toda vez de de la reciente cosecha fresquecita dos para llevar no mujer que dos para comer y cinco para llevar vamos a ponerle cebollita que bonito huele esta carnita aunque quedó bien cocinita es que esta es la especie para ponerle repollito si tú quieres ponerle cebollita morada cebollita blanca ya es tu gusto pero yo aquí le puse de las dos el gusto de cada queso y vamos a ponerle un limoncito el consomé mira vamos a arreglar primero un caldito un tequito dale y me lo voy a preparar de una vez prepáratelo a tu gusto mira pues ya este ya con puro cilantro para tener el saborcito aquí mira 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 hombre mi gente miren nomás y esta cebolla la voy a poner aquí mismo y limoncito miren gente miren al gusto miren que chulada venganse mira miren mira esta si va esta bien antojable el juguito del consomé este esta si llena llena porque es el caldito y las tortillas recién hechas pues uy que sabor tiene con mucha más razón y este miren voy a ponerle tantita sal finita y ya quedó listo el tequito miren mmm mmm bueno buenísimo así es y pues les deseamos un buen provecho para que tengan sus sagrados alimentos a la mesa miren miren así es miren miren que bueno están estos taquitos si y si no se hiervan yo jose jose parra también mira me ayudó a prepararla lo que es la carnita que esta ya lista para echarse en el juguito y disfrutarlo que es bueno que le falta a ver que nada comer comer le falta a mas mmm esta calentita todavía esta calentita todavía esta calentita de dormido mas finantito le voy a poner que le de mas torocito mas saborcito reparenselo a su gusto como ustedes quieran miren miren ay que bueno este el consumente si miren mmm y pues que mas que aqui en casa hecho en casa miren miren cuando vamos a ir a hacer algo en el arbol meatro pues ya ya necesitamos ir a darle gusto allá a la tatema ya tengo leña ya rime leña para hacer algo miren voy a preparar el otro disculpen que se van a tojar pero vénganse y la verdad si como decimos que algún día que estén aquí con nosotros los atenderemos y que la verdad les vamos a decir que ha venido demasiada gente a visitarnos y pues se han llevado muy buena impresión de nosotros, se han ido muy a gusto y que les van a quedar ganas de volver a un queso yo creo que si se te sigan ya nada más un poquito de cilantro un poquito de cilantro para que le dé el saborcito nada más y aquí mujer mira, aquí poquito se le pone un poquito mira nada más para que para que no esté reciente es el saborcito es el saborcito que le da aquí mira bien sabroso mi gente aquí tengo unos saludos me faltan los de de otro video los voy a empezar a dar para que salgan de una vez miren para todas las personas de Chile saludos para Rocío Acosta para Luis Enrique y Quirzia Romero de Tijuana para Ernesto y Lupita de Jamay Jalisco para Miguel Ángel Aro desde el sur Argentina para Juan Manuel Lara Soto y familia desde San Pedro Garza García Nuevo León o Nuevo Laredo para Jesús para Jesús y Chapis hasta Los Cabos para la familia Salas Ontiveros de Ciudad Juárez Chihuahua para la gente de Nevada y también para Margarita Navarro Olivares de Sacramento California un saludazo para ella y para todos para Frankie de Chicago y para la familia Bux de Tijuana que siempre está pendiente son todos mis tres tipos ahorita en la tarde voy a sacar otro poco más y con gusto lo voy a seguir está muy, está muy sabrosa sí la verdad es que así, mira buenísima no es que se lavan las manos todavía porque luego también estaba haciendo las tortillas hombre, qué bueno está eso sabrosísimo mi gente como el restaurante bien, gracias José también para que coma usted a ver la mujer te voy a decir que quedó bien rico bien sabrosa esta comidita a ver si ahorita viene lecho, un morisquero verdad para que se echen un paulo acaba de marcar mucho y la tiene maritero que si va a querer no va a querer ir hasta que acabe sabroso mujer hombre, yo creo que apenas con otros tres está con madre, no sabe uno ni cuánto se va a comer, no hombre, yo con uno tuve ya, porque las tortillas están rendidoras quiero otro más este que había arreglado para mí no quieres comer mucho así te dijeron que me dios mujerita va a ser una cosa estamos bien agradecidos con dios nuestro señor porque ya ves que estás bien recuperada ya de lo que es la azúcar y este si gracias a dios que me he sentido muy bien y gracias por la gente también que se ha preocupado de nuestros seguidores ya me siento casi a los dos millones de bien, gracias a dios mi madre que dale gracias a dios y a los medicamentos que me fui tomando saludo a bella partida de allá de Vicam Sonora y para amiguitas de turman y también Zavala de Vicam Sonora aquí, familia de su señor esposo aquí para Toño esposo de... me gustaría que hubiera estado aquí mujer quien? el pariente TJ me gustaría que hubiera puesto un caldito si, fíjate si le hubiéramos hablado si hubiera venido si, pues ya cuando, ahora si va a ir a Tijuana el viernes mañana mañana viernes fíjate que bien hubiera quedado un saludo al pariente TJ claro que si, a su linda familia también de Tijuana y pues cuando vuelva a venir la vamos a invitar a hacerle un rico, deliciosa birria así es saludo para... también para... del masoto de los mochis y para... y también para la amiga Rosario de Sedano y su hija y su señor esposo también claro que si y para toda la gente del mundo que ve nuestro video claro que si y mi gente pues esperemos que que se siga suscribiendo a nuestro canal Don Rosario Ramón Oficial y Youtube esperemos porque mucha gente que pues que cree que es el mismo canal pero no ya tenemos este otro canal que es Don Rosario y Ramón Oficial Oficial esperando que se suscriban a este canal así es pues les vamos a dar gracias gracias a toda esa gente que mira nuestros videos tanto en el campo como aquí en el hogar claro que si ahorita nos vinieron a visitar unas personas y dijeron que nos gusta les gusta mucho nuestros videos y pues muchísimas gracias a esas personas que nos han venido a visitar y cada rato están marcando en la noche en el día si si les gusta platicar un rato con nosotros así es tienen su tiempo su tiempo así es y para toda esa gente linda y hermosa de Omaja Negras dale un saludazo por allá en Omaja Negras así es para para Jesús Wicho Lerma para Edwin Moises Lerma Lerma Vais Lerma para el amigo Poncho Franco para Poncho también para mi hija Poncho Franco por allá también en Omaja Negrasca su señora esposa sus hijos un abrazo así es que cuiden mucho del frío por allá donde quiera que anden y para mi hija Jesús Olivia Zavala López también que para mis nietas que se cuiden mucho y que Dios los recibe y los cuide todos por allá del frío del frío que si está haciendo mucho frío para allá ha estado nevando últimamente estos días si pues bueno ahora si siento que me estoy llenando es que la tortilla también llena ahora mujer si pues que recién hechicitas que chula le mando saludos a mi viejita chula mi amá que ya está gracias a Dios que ya está mejor de su brazo bendito Dios que ya está mejor la masita la quiero mucho y que se siga cuidando para mi hermana Carmen López de Leal de Nogales un gran saludazo a ella y su familia muy bien te quedo muy sabrosa los taquitos de birria mujer la verdad ya que Dios se mira y lo bueno que está lo sabroso que te quedo el consomé es que es que es que es que es que para toda la gente que ve nuestros videos que se toman el rato para convivir con nosotros momentos agradables que les gusta ver nuestros videos nuestros contenidos de lo que uno hace así es te vamos a mandar saludos y bendiciones para toda la gente del mundo para toda la gente de Culiacán también de la colonia Bicentenario y San Fermín Don Ologio Don Ologio Valdés así es un saludazo para él y su ella y su apreciable familia también bueno así quedó esta preparación mi señora Ramona buena para cocinar mi gente pues saludos bendiciones donde quiera que se encuentren le disculpen por el antojito pero algún día como decimos algún día vendrán a nuestro hogar y así se les atenderán y les van a quedar ganas de volver de volver mi gente abrazo bendiciones ya estamos al millón y pasarito